En su mensaje semanal, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, comparó la deuda pública de los estados y municipios con la que adquieren las empresas para impulsar sus negocios. Los emprendedores buscamos generar proyectos productivos, empleos y desarrollo comunitario. Para ello, creamos empresas que sean innovadoras y que se desarrollen en un ambiente de sustentabilidad financiera. Lo mismo debe ocurrir con los gobiernos de los estados y de los municipios, con cualquier tipo de gobierno. Si queremos que los gobiernos impulsen el desarrollo de México, desde su agenda local deben ser innovadores, privilegiando la sanidad de sus finanzas y la rendición de cuentas en el ejercicio de su gasto público. Rechazó un rescate federal para estados y municipios endeudados porque consideró no incentivaría la disciplina fiscal. Definitivamente el sector privado no puede estar de acuerdo con una política generalizada de rescate financiero a gobiernos que sean irresponsables en la colocación y liquidación de los créditos. Se pronunció por revisar la ley de coordinación fiscal que permite en su artículo noveno el uso de las participaciones federales como garantía para la colocación de créditos. Aquí no se trata de que los gobiernos estatales ya no pidan créditos, se trata que los créditos que piden sean sustentables en el tiempo y sirvan para el desarrollo y nunca para gasto corriente. Consideró, es deber de los congresos locales revisar dónde se invierten los préstamos licitados, que sólo deberían ser utilizados para financiar proyectos productivos a largo plazo. Para liquidar el gasto corriente, consideró, estados y municipios deberían aumentar su capacidad recaudatoria. En ese sentido, el aumento de impuestos o la creación de los mismos debe ser la última opción. Primero, se debe dar un reordenamiento de las finanzas y un recorte de gastos, porque los impuestos no son garantía de elevar la capacidad recaudatoria y por el contrario, sí reducen la competitividad de las comunidades y les alientan a los inversionistas. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión